Blanqueada, blanqueada No, no le di ningún beso y nada Si se preguntan si es eso, no Todo lo contrario Se la blanquea a él, digamos Como que te enojaste un poco No, no me enojé, no me enojé, le dije Está todo bien, pero a mí no me cabe esto y esto ¿Está bien o no? Me contó como que te enojaste un poco Bah, tuche, no sé si tuche Me contó que te enojaste un poco Y que arro, y por eso se comió una en tu cara Eh, no se comió nadie en mi cara Que yo sepa y si se comió nadie en mi cara Ula que, tengo que irme No, no Tengo que irme, hasta acá llegamos muchachos Buenas noches, señor oficial No, es que no me molesta, yo los vi comiéndose a una pero no a mi cara Ah Eh, y no Hasta acá llegué, perdón gente, hasta luego ¿A dónde se va? Quiero que la cago No, no la cago ¿No?